En la esquina de 12 de Octubre y la 38 12 de Octubre es la que cruza donde pasó el carrito negro y la 38 es esta donde está el baratillo aquí es donde oficialmente inicia el baratillo de si vas de sur a norte, si vienes de norte a sur es donde termina y vamos a empezar el recorrido como les digo aquí hay de todo, ahorita sonar cuenta y yo vengo en busca de una báscula, vamos a ver si la encontramos y yo vengo en busca de una báscula, vamos a ver si la encontramos y yo vengo en busca de una báscula, vamos a ver si la has de up la 1938, La 803, La 803, La 804 Media North America M uno no ha tocado la assumedabilidad y lo크�ajaja hace bastante病 y la pueden hablar, la murmurosas las束eras de la Presidenta del Centro de la NXT está colocada en la calle y suel ל-Z Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.